Ya mira, por acá me dicen que CB ya vale 4 y AB, o sea, este es la suma de AE más 3, ¿no? Ya, entonces acá le pongo B. Si AE vale B, B más 3, ¿quién viene a ser? AB, ¿no? Entonces acá sería B más 3, ¿no? Ya. Si te das cuenta, yo tengo que cosa mediatriz y que podemos trabajar el término de la mediatriz, ¿no? Donde trazamos perpendiculares a partir del punto C hacia estos dos segmentos, ¿no? Ya, pues, acá seguimos prolongando y de C trazamos una perpendicular. ¿Y qué vemos por acá? Vemos de que este triángulo es congruente con quién? Con este triángulo de acá, ¿verdad? Por lo tanto, si son congruentes, el beta que mira este cateto es igual cuando el beta mira este cateto. O sea, que si este es 4, este es 4, ¿no? Ya, pues, si este de acá es B más 3, este también tiene que ser B más 3, ¿no? O sea, que vale 3. Ya, pues, mira, en este triángulo que te percatas, 3, 4, hipotenusa 5, ¿no? Pero como es del triángulo conocido 37, 53, el 53 tiene que mirar al 4, ¿no? Y ahí está, ¿ve? O sea, que la respuesta...